Nuestras glándulas mamarias son muy sensibles, pero también están revestidas por piel. Esta piel tiene folículos pilosos, es decir, alrededor de nuestra oriola tenemos estos folículos pilosos que en muchas ocasiones se pueden tapar, obstruirse y causar unos ligeros barritos. Si tienes exceso de grasa o un problema de acné, también es muy común que aparezca entre los senos. Esta área es una área muy conocida, sobre todo en la adolescencia, por las famosas espinillas. Acude con tu dermatólogo para que te enseñe una real limpieza y cómo puedes prevenirlas de la mejor forma. La mastografía es un estudio que toda mujer debe de realizarse a partir de los 40 años. Solo en caso de que tu mamá, tus hermanas, tengan cáncer de mama o tengas una historia familiar, lo puedes hacer a partir de los 35 años. Realmente es un procedimiento muy sencillo. Vas a un estudio de laboratorio y gabinete en donde cuenten con un mastógrafo y lo que hacen es tomarte una placa de frente y del lado de tus mamas. Te van a entregar un reporte o una placa muy parecida a algo como esto. Esta mastografía tiene como finalidad hacer una clasificación, la cual los radiólogos pusieron el nombre de V-RATS por sus siglas en inglés The Breast Imaging Radiology and Data System. Siempre debes de salir en la misma clasificación y poco a poco te irás familiarizando con las patologías normales de la mama. Recuerden que conforme vamos envejeciendo, los conductos que van a dar origen a la leche o a la transportación de la leche se pueden calcificar, pero no necesariamente son lesiones malignas. La mastografía es el único método en donde nosotros podemos hacer detección temprana y oportuna del cáncer de mama. Si tienes otra duda, puedes escribirla en el recuadro que está aquí abajo. Dale clic a enviar. Gracias. 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 Gracias.